Comenzamos con otro video más aquí en Aventuras con Marlene y aquí vamos con la entrevista a este cómic que supuestamente estaba pensando que qué es lo que me va a responder allá a mi esposa, al amigo, no sé qué tiene, pero al amigo pensativa qué tiene, mi amor, qué tiene, mi amor, qué tiene, qué tiene, qué está pensando esta guapura es suya, mi amor, de nadie más, usted sabe está bueno, burlarte, está bueno querías ir allá hoy conmigo, pues ya no ajá, sarcasmo ajá, pues sí, este, dale al agua, Comi, no a ver este, pues, sí, pues sí, Comi le botan los dientes, la vaina ajá, también, este, estábamos aquí con vos entonces, este el agua, es que ya no pregunte eso, dice la Marlene no, yo jamás no le digo que no le boten la bolada ajá, se quiere escapar, mira, se quiere escapar el agua, oye, así déjalo, así déjalo, dice pues sí, Ricky, este, alguna vez vos has visitado esos lugares así qué lugares vos un día hay espejos por todos lados, donde hay un sillón, donde hay una tele bien riquísimo, aire acondicionado fijate que sí, sí, ya has ido a esos lugares, ex, con las ex, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, cuando vos eras joven, cuando yo estaba, más jodido que ahorita, no, cuando tenía como unos 25 años, 25 años y tiene 25 y medio, hace medio año, tengo 25 y medio, no tengo 48, ya está vieja usted, morena, a la patanga este malo malo como estamos ricky jaja vaya este malo la maría mira estos vídeos pues si malo vos como cuñado de moquita alguna ha visitado dos lugares de los hoteles claro si todo hombre todo hombre pero lo ha visitado con un hombre con una mujer con una mujer que este salió relajo mira o sea que a este le gusta fusilar y que lo fusilen pues vaya y de ahí un camarada mío como no había para llegar a mí me pidió las coordenadas y camarada tuyo bien camarada tuyo bien camarada tuyo también y vos alguna vez ha visitado lugares todos los conoce pero hoy por la orilla por la orilla no no yo digo que se ha entrado no que ya no que los conocen así de conocerte de entrar adentro de no ni una vez alguna vez fuiste alguna manera con ponerte claro que la maría está pendiente de estos vídeos y voy a estar casado tienes que componerte pero este pues de osocampero 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 tecleño oiganlo oiganlo oigan a terapia entre pareja interesante interesante ya has ido a conocer a los lugares vos entonces osocampero y el otro el tecleño y algo otro la campana ya te ha salido este me ha salido que hay con perro componente no pero la hemos visitado con ella con ella nunca con una ex nuestro noviazgo ok aclarando la relación entre pareja no hay problema que pasó no pero bueno terapia en pareja bueno bueno este la esmera no le pregunto que con quién porque pues y pues y este a mí me pregunten porque yo también yo voy entre pareja terapia de este es marido trabajado aquí por metapán o sea que baja venga de para acá con mi venga de venga no vaya a ser dijo ella ajá 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 squee sí lo que pasa es que lo que les preguntaste a los demás y quedó analizando ¿aaa 끝? que le vayan a reclamar después jeраж a mí que no hacía eso porque no podía sentirse de alanije cuando fue que escaliento noooooooo eso ya lo analicé bien y entonces cómo te relajo fue con algún fue con su pareja o o soit con su pareja ex pasca ex su ex pareja ahorita verdad ahorita ahorita bueno entonces y qué onda con el supo ya bastaron o no porque este reloj no lo quieren echar todavía cuántos años pasaste sola vos moreno después de bueno ahorita que ya tenés tu pareja cuánto tiempo te viste sola 10 años le guardaste el luto 10 años no no al final 4 años será será la que será este ya está pero no le falta ricky no salió dura la vaca no salió dura la vaca este tranquilo mujeres mujeres la necesidad de una mujer de tener una pareja por necesidad más o menos por qué puede ser o sea por qué por qué por lo mismo desde de tener alguien con quien platicar o qué onda ahí bueno yo siento que en eso para todo para todo usted qué opina doña sandra marlena y valdizón de borja alias la ucle pérez a ucle no me imagino de que no se imagina porque aquí estoy yo inspirarte aquí frente de este muñecote es inspirarte aquí con este frijol mica entonces y el reloj y el reloj que armate ahí cuando la gente pregunta algo nadie le responde a la gente que la gente esté preguntando algo y que nadie para que para que hacerle entender más no pero algo raro de tres chicas nosotros le llamamos frijoles micas le hubiera dicho le hubiese dicho el frijol mica que ustedes le llaman frijol de castilla no porque el frijol mica que nosotros le llamamos frijol mica no me está bien qué es lo que cuando acompañó con mí boca pues y con estas belleza latina es que cuando nos acompañó con vos todos los días tenía pesadillas y todavía no sigue terminando cierto o falso recuerde que hoy tenemos salida póngase las pilas y ya no vaya a perder puntos que dijo que cuando nos acompañó con vos dijo que todo pensó que era un sueño y cuando despertó y te dio una cama y dijo que fue el brin triste realidad triste realidad dijo todavía estás a tiempo todavía estás a tiempo por eso nos casan con iglesia dato curioso me tiró entonces a veces la verdad uno de hombre también a veces uno de hombre necesita también este no solo no solo sino que también este tener con quien cotorrear con quien platicar este caminar de las manos a cabal este con los pies para arriba y camina con uno con las manos ajá ajá no está seco este uno camina con los pies así así las patas para arriba camina con las manos caminando de la mano este la verdad este uno de hombre también necesita necesita tener alguien que decirle este mija uno de hombre necesita tener a mujer que uno le diga a la mujer este mire doblarme la ropa plancharmela lavamela este coser frijoles como se llama junta juego para ella ron este no 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 menos lavarropa no le gusta la lava de ropa alineame estos pescaditos ajá también ajá no pero bien dice que ayer dice comi se llevó la gran chulupada dice y más este muestras va que sí va que sí sí o no sí o no sí no creen ellos que yo agarré un gran camarón no más en tope no más así 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 tranquilo no te vuelvo a regalar nada perdiste cuando lo vi allí perdido estábamos no no como se va grande de lejos y cerquita pequeño pasmado no le ponía la lámpara le ponía la lámpara así la sombra miraba llave este relajo no pero cuta si estaba grande que agarró si estaba grande si es que a mi hijo lo grande me gusta agarrar camarones 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 el único y este malaga hizo una masacre de pescados en un ratito así mira solo tilapia grande no hombre de verdad para mí para mí si la mujer me supo ver ganado ella algo con lo que ella sí me ganó me ganó me ganó con una perguiada que te daba camarones con la tejada no era con la tejada en el sillón con eso te ganó usted como sabe que él se queda afuera no 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 ella lo está diciendo y ella es vecina sí y ya sabía la vecina como son ajá lo que pasa es que vos siempre te encargas en decir que ella te deja la llave bajo la cama y que vos te toca quedarte en el sillón porque no la alcanzas y como la agarro bajo la cama pero ya le saqué copia y en duda en la cartera ajá este con eso yo por eso hice la galera afuera porque dije yo si se viene un aguaje aquí no me mojo ajá así de que abusado pon ese coqueto también ajá este pues sí le estaba diciendo que si a mí algo 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 con ella me ganó es porque ella con mis padres número uno número uno y ella no lo puede negar y ella lo sabe que para ella mis padres es una de las nueras también muy 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 querida que ella es llegando y le empiezan a decir doña Marleny venga siéntese aquí doña Marleny cafecito doña Marleny aquí Marleny es este no de verdad la quieren un montón la quieren un montón se supo o muera de la casa primera vez que ehh de donde juega que es jajajajaja fue de la casa ha venido venenosa esta mujer hoy vavo ajá ha traído veneno y bastante sí señor este quiere ir ahí abajo o no quiere ir ahí abajo así honestamente no va yo creo que quiere ir no quió jajajajaja jajaja jajaja bajanire cadena papá jajajaja y como me le sueltan amarrado lo voy a dejar yo a él y yo me voy a ir me la va a prestar para ustedes la de Maylin tambien amaran en los dos para que no esten peleando hoy si ajá fuera bueno un video de la Sonia amarrar a Carlos asi del buche bailon de vida y usted vaya a hacer tiktok mire Sonia tenga ágalo me dice quien le dice? tenga ágalo me dice tenga ágalo me dice no me dice vos ya te hiciste el mandilón demasiado es verdad que no hay que ser bruto pero no tanto ajá no tanto ajá es que muchos le hiciste primero muchos le hiciste sufrir primero y ahora vos queres quitarte eso? si ahora quise no pero tampoco hay que ser tan bruto ajá miren esos hombres que afectan los errores ajá los errores no la hiciste sufrir que le hizo? que le hizo? que le hizo? es que ella me encontró muchos mensajes con otras muchachas ajá ahí como que le falle bastante yo voy a llorar las cosas tia pero solo por mensajes no? pues si bien también se le cuenta otras cosas era verdadero ajá verdadero era real ajá ok y uno hay que aceptar su derrota? si uno hay que aceptar su derrota porque en realidad ella cree que conmigo ha sido todo ella se ha portado al pie del cañón con vos y vos le fallaste le ha fallado dale un poquito de altavoz porque si ajá ajá le ha fallado bastante pero ya no lo vuelvas a hacer rica viste este y si de primero sinceramente ella necesitaba el apoyo de la mamá necesitaba un pollo de la mamá pero pollo no teníamos a ti ajá ajá sabes que es lo que pasó allí? que cuando te encontró mensajes no te dejó porque no tenía apoyo de nadie hoy si te llega ya el mensaje ay papá ajá 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 no pero tampoco usted abuse tampoco abuse tampoco abuse no no si no discutíamos mucho y tú también me impulsabas a hacer las cosas que así lleva por tantas discusiones con ella o sea tanto a ella como a mi los otros me ha costado bastante encarrilarse 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 ah pero yo lo que hacía es actuar de esa forma acudir acudir a otros relajos en vez de dejar de andar de tampoco de pecor pero es duro porque hasta que si uno no no tiene el apoyo de los suegros yo como puedo ir con o sea con tiempo voy a ir a decirle a mi de suegra que esto esta pasando ayúdenme a platicar con ella entonces es duro es duro sí pero le vamos a echar de ablandador para que no sea tan duro este así de que ajá mira aquí veniste conmigo cuando vos estés así medio decepcionado mira yo voy a venir y te voy a decir mira Ricky aquí esta para una patucana traétela ahí y bajemos esas penas ajá pues sí porque ella va de herencia ajá 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 nos vemos en otro video mejor aquí en aventura con Marlene y Ricky que es